del pollo. Pero bueno, mientras tanto, vámonos a las efemérides, señores. Vamos a ver qué ocurrió un día como hoy, 29 de enero. Hoy es Día del Trabajador Social y un día como hoy, en 1802, llega a Samaná una escuadra francesa con 21.000 hombres bajo el mando de Víctor Emmanuel Leclerc, cuñado de Napoleón Boraparte, para someter la isla de Santo Domingo al dominio francés. Un día como hoy, en 1840, nace en Puerto Plata el abogado, pintor y político y de Alfonso Meya Brea, quien fue gobernador de esa provincia en el 1874. En el 2006, un día como hoy, los eternos rivales de la política dominicana, los partidos reformistas social cristiano PRSC y revolucionario dominicano PRD acuerdan ir aliados. En 26 de de las 31 provincias y el Distrito Nacional, en las elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo de ese año. Todo eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Bien, amigos, habíamos hablado de la entrevista que tenemos con José Luis Villar, y precisamente aquí está José Luis. Buenos días, José Luis, ¿cómo está? ¿Cómo andas? Muy buenos días a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos los públicos. Buenos días, José Luis, un placer tenerte aquí. Bueno. Gracias, gracias por la invitación. Mira, el tema de la, durante la pandemia, todo el mundo tenía el temor de que las cosas se dispararan, hubo algún tipo de control, más o menos, ¿verdad? Pero en los últimos meses, sobre todo el pollo, que es una comida muy dominicana, muy común, que ha ido sustituyendo la carne de res en el plato tradicional, que es lo que llaman la bandera nacional, lo ha ido sustituyendo. Pero, en definitiva, ha habido un aumento de precios que parece ser desproporcionado. ¿Qué está pasando en ese mundo comercial relativo a la avicultura? Adelante, José Luis. Sí, gracias. No, es natural. Como ustedes sabrán, hemos venido con el país a principio de año, o sea, el consumo nacional era de unos 18 millones de pollos mensuales. Tomando en cuenta lo que es turismo y población. Siempre el ADA, la Asociación Dominicana de Agricultura, tiene controlado, a través de sus reproductoras, la producción de carne en base a ese consumo y también en base a costumbres dominicanas. Por ejemplo, como ahora en los meses de cuarentena, ahora de Semana Santa, que hay muchas personas por costumbre que consuman. Hay esos meses que bajan. Disculpe, José Luis. Usted dice 18 millones de pollos diarios a nivel nacional. No, no, no. Mensual. Mensual. Ese era el consumo mensual cuando estaba tomando en cuenta lo que es turismo y consumo nacional. Es decir, lo que se consume en las hotelerías. En tiempo de no pandemia. Sí. Normal. En tiempo de no pandemia. Ok. Claro, eso es una aclaración mal. En tiempo de no pandemia. Automáticamente cuando vivimos la pandemia, pues se dio la situación de que muchos productores con una producción montada en base a ese consumo, cerrando de repente hoteles, restaurantes. ¿Qué trae? Eso trae una situación, una debacle que fue para el país, para el mundo, en toda la producción a nivel nacional. No solamente en pollo, en todo lo que es producción. Pero en pollo es catastrófico. Yo, por ejemplo, lo puedo citar en el caso mío con un pequeño productor de 150 mil pollos. Tenía 150 mil pollos en granja en ese momento cuando cerraron todos. Y me tomó, por ejemplo, pollo que a los 40 días que están de término de saque. Tenía todavía a los 90 días y a los 100 días con pollo de granja todavía. O sea, que fue una situación difícil con pollo de 9 libras, de 10 libras, porque no había a quien colocárselo en el mercado. Es decir, que aumentaron de peso y de todo. Claro, porque no había donde colocarlo. Esa situación se hizo ponderar a la HADA que empezara entonces a calcular y reducir la producción en base al consumo. Realmente, se ha habido siempre ese trabajo de la HADA en combinación con las autoridades del Ministerio de Agricultura que controlan la producción, controlan las incubadoras para tener ese control. En el segundo semestre ya del año empezó ya con un control más de acuerdo a medida que se iban con ciertas situaciones, porque realmente ustedes sabrán que hemos venido, el gobierno ha estado, a través de las limitaciones de tiempo, de horario, donde algunos negocios se abrían, se aumentaban, se quitaban los horarios, aumentaba el consumo, luego otra vez reducían los horarios, vuelve el consumo y eso traía, traía, este va y vende horarios, trae situaciones en el sector también difícil. Bien, luego los precios siempre se mantuvieron entre los 30, 28, 30, 32 pesos en granja y llegando al consumidor a los 48 pesos, 50 pesos, carne fresca, o sea, carne fresca, no carne procesada, porque la carne procesada ya llega a ese sector a otro precio que tiene un costo, ya que se retira la vísera de un 20 a un 30%, y prácticamente la gran empresa procesadora también tienen estándar en sus precios, ellos tratan de conceptar con los productores, fijar precios para poder fijar precios con los supermercados. El precio del pollo, José Luis, está ahora elevado, ¿cuál es la razón que lo está provocando? Mira, prácticamente... ¿Cuánto está en granja? Y después la razón. Usted dijo que estaba 30 y 30 años. No, ahora mismo está en granja entre los 38 pesos y 40 pesos. ¿38, 40? 38, 39 pesos. 38, 39. ¿Vivo o matado? Eso es pollo en granja, pollo fresco. Vivo. Vivo. Vivo en granja. Y acá, ¿cómo le está llegando entonces al consumidor final? No, realmente hay una cadena de distribución, todo depende de dónde, al mercado, a dónde vaya, pero prácticamente... ¿Por no hay razón de que esté a 60? ¿En San Francisco? Vamos a poner ahí un mercado de San Francisco. No, no, en todo el país. En todo el país. En todo el país. El pollo tú lo coges aquí a 38 pesos, aquí, y se va a Baní. Nosotros tenemos clientes que vienen de Baní aquí a buscar el pollo. Y allá lo van a vender y tienen, ellos le pondrán su costo. Correcto. Y depende de la cadena de distribución donde vaya, porque hay varias cadenas de distribución y dónde vas a llegar. O sea, puede llegar entre los 50, hasta los 60. Hay otros que marcan con otros márgenes y por eso se ve esas distorsiones de precios. Ahora mismo, en tu percepción, ¿es la tendencia a la alza o a mantenerse a donde está o a bajar? Bueno, de acuerdo a la situación, nosotros los productores, a nivel nacional o mundial, se ha registrado unas alzas en los costos de la materia prima para la producción de aves y todo lo que es la producción de carne. Porque todo en el maíz y la soya, que eso es lo esencial para uno poder producir. Por ejemplo, la soya, que se usa un 35-40% y el maíz un 60%, un 65%. Hemos registrado alza a nivel mundial de un 60% a un 67%. Por ejemplo, maíz, por ejemplo, que en noviembre todavía lo estaba no consumiendo porque ya lo habíamos cerrado del mes 6, a principios de ese mes, que nos salía a 8.90 de dólares el quintal, puesto en la granja. Realmente a 8.90 salía el productor, al mediano y grande productor, 10 dólares. Ahora se anda por los 14.25 hasta 14.50 dólares. Soya, harina de soya, que por ejemplo la consumían, la compraban, nos salía a, la distribuían entre los 18 dólares, hoy está a 27, 27.70 del corte, por los 28 dólares. Y es una situación que también se encadena, que suben los costos. Y es evidente que no pueden bajar, porque si bajan, si se aumenta la producción, se descontrola la producción, y que es lo que se da otras veces, que más nada más que las incubadoras, no había un control de las incubadoras, y se producía más pollo, pues se daba lo que se daba, que había más carne, y ahí viene el control que el precio se iba a, se deprimía hasta 10 pesos y 14 pesos. Y eso traducía en quiebra de muchos productores. Sí, una pregunta. De acuerdo a tu conocimiento, ¿es correcto que el pollo, que está a los 30 y 38, creo que dijiste... 38 pesos en grana. Exacto. Llegue al consumidor en 70, tomando en consideración los costos... No, es un abuso. ...que hay en el medio de la cadena de distribución, o está exagerado el precio, que sería interesante la respuesta. Bueno, fíjate, prácticamente usted sabe que el pollo se compra vivo en granga, y a usted retirarle las vísceras que tiene, que tenga lo que es pluma, pata, todo eso, puede obtener unos costos de un 20 a un 30%. Sí. Más la cadena de distribución, porque va a depender de la cadena de distribución que haya entre el productor y el consumidor. Entonces, eso es lo que hay que controlar, esa cadena. Y ahí, prácticamente, ahora mismo el gobierno... ¿Se puede decir que no hay control, entonces? Sí, sí, puede haber control, claro que sí. Porque hay distribuidores que no especulan, lo que pasa es que el consumidor tiene que llegar, hasta llegar. Ahí debería de entrar, José Luis, debería de entrar pro-consumidor, en esa parte. Exacto. Bueno... Para controlar un poco el tema. Porque fíjate, no se lo están ganando ellos, los productores. No, 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 la cadena de distribución es la fuerte, porque realmente es lo mismo que pasa con lo que venden... Estaciones de combustible tienen un precio fijo, pero los intermediarios para llegar hasta ahí son los que se ganan... Oye, lo que José Luis está planteando ahí es que el que no produce el pollo, o sea, el que no lo trabaja para poderlo poner a la venta, gana más que el que hace. Claro, gana más que el que hace. ¿Cómo que no tiene sentido? Hay una cadena de distribución, porque oye, ¿qué pasa? El pollo del productor... El intermediario... Exacto. El productor lo compra... Nosotros lo producimos. Llega el distribuidor mayor, mayoritario, que busca a la granja. Ese lo distribuye a otro... a otro... a otro... a un matadero que lo procesa. Ese matadero distribuye a otros distribuidores que son que lo llevan acolmado, ya procesado, y cada uno en cada stand le van poniendo sus márgenes y sus costos. Y eso es lo que va llegando de acuerdo a donde llegue. Ahora, hay puntos que solamente cuando se acorta la cadena de distribución es que puede llegar a mejor costo. Por ejemplo, ahora mismo se llegó a un acuerdo, ustedes están, donde el gobierno, hubo un acuerdo con el ADA, donde prácticamente se estableció, fue este domingo, y con el gobierno y la asociación de agricultores, donde acordaron, el gobierno subsidiar 4 millones de libras de pollo, que es una gran ayuda para la población, que equivale a 4 millones de libras de pollo, que es más o menos un millón de pollo, de 4 libras más o menos, más o menos, donde ese pollo va a ser comprado a las plantas procesadoras, un pollo procesado ya con las bicis retiradas, donde es evidente que ellos no tienen tampoco gran margen, porque a 50 pesos lo van a vender y el gobierno lo va a subsidiar, es decir, sale 200 pesos y se va a vender a 125 pesos. Y las cadenas, las plantas procesadoras van a aportar sus camiones refrigerados para ayudar a llegar a los puntos vulnerables, para distribuir, pero el punto del precio está en la cadena de distribución, eso es lo que realmente es. Luis, el año pasado, o a principios del antepasado, o a finales del antepasado, se dio en la República Dominicana un virus dentro de los pollos, lo que los campesinos llaman el seco, ¿te recuerdas? Fue a principios del 2021, del 2020, perdón, o finales del 19, yo recuerdo que nosotros aquí hicimos una entrevista al encargado de salud animal de aquí de Agricultura, y él nos decía que el problema estaba en el laboratorio. En aquel momento se dijo que no se pudo enfrentar esa pandemia dentro de los pollos, que mató muchísimo pollo, sobre todo esas granjas familiares de los campos, de los campesinos y eso, porque el laboratorio no estaba produciendo la vacuna, que había un problema. ¿Esa situación continúa con relación al laboratorio que fabrica las vacunas para ese tipo de enfermedad de los animales? ¿O todavía permanece la situación o ha cambiado? Porque hace un par de días me dijo un campesino que había escuchado que ya había vuelto el mismo mal, y los pollos se estaban muriendo. No, mira, esos casos son típicos que se dan, y son ciclos que se dan en la crianza de aves de patio. ¿De aves de patio? Aves de patio, exacto, son aves de patio, no, no, prácticamente porque es otra variedad de aves, ya que son inmunes, esas aves de patio son inmunes a enfermedades, y realmente no tienen el cuidado que se tiene con las aves, con esta variedad de aves, que es la que producimos nosotros para que es diferente, y eso no afectó en ese sentido. Aquella vez se dio la situación, llegó rápido donde no hay, no estaban las vacunas para enfrentar la situación, y eso se dio esa situación, por eso es cíclico, y muchas veces dan, y también en el sector avícola, hay muchas enfermedades como un borno, un cártel, que ya están, que van sin apareciendo, pero son combatidas mediante vacunas, y siempre se establecen foros internacionales, se van controlando y educando a los productores. Entonces, en definitiva, estamos en tiempo que se conserva la producción de pollo, es decir, no vamos a tener crisis ni de falta de pollo, ni nada, lo único que está bien caro, y que hay que reducir la intermediación. Eso realmente, claro, hay pollo suficiente, y realmente la producción, hay una, se está produciendo de acuerdo al consumo, se están produciendo, las incubaciones de la producción, se está llevando al mercado de acuerdo, ponerla de acuerdo al consumo nacional. Dice Raquel, y la planta productora está llena de inventarios altos. José Luis, Raquel, este Tenares nos escribe en el WhatsApp, y dice que allá en Tenares está a 65, y a 70 la libra de pollo, que ya compró ayer, y Margarita Guzmán, desde aquí de San Francisco, dice que la está comprando a 72 pesos la libra. Esos son los precios, esos son los precios promedios. 70 pesos la libra de pollo. Esos son los precios promedios, si tú analizas, un pollo que se compra en granja, 38 pesos, o hay otro que lo tenga que comprar a 40, 38, 39, más se le retira la víscera, más la cadena de distribución donde llegue, y después de donde ya lo compraran, o si va directamente por el precio, si la cadena de distribución es menor, puede comprar pollo a 65 pesos, que ese debe ser el precio. Pero es que hay algo que no me cuadra, en enero del año 2020, ¿verdad? ¿A cómo se vendía el pollo aproximadamente? No, el pollo estaba en granja a 27, 28, porque el costo de producción, para que tenga una idea, en ese momento, el costo de producción, el costo de producción de una libra de carne, de pollo, en ese tiempo, daba por los 25, 26 pesos. Pero muy bien. Se estaba vendiendo a 28 y 30. Vamos a llevar eso a 30 pesos. Se estaba vendiendo a 42, 43 en el mercado, 45 pesos. Entonces, subió 8 pesos en producción y sube, ¿cuánto? Casi 30 pesos en... No, 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 porque 8 pesos no, no. Sí, porque si usted me dice, por ejemplo, es lo que yo quiero entender. 780. Si usted me dice que estaba a 28 pesos, 28.30 en la granja, en enero, allá atrás, ¿verdad? Cuando no había pandemia, y ahora está a 38 pesos, estamos hablando de 10 pesos. En enero, cuando arrancó la pandemia, y arrancó la crisis, el pollo se vio en una situación que estaba a 14 pesos. En granja. En granja. Estaban los productores quebrados. Sí, pero entonces, si sube 10 pesos en producción, entonces está subiendo casi 30, 40 en la distribución. O sea, le aclaro aquí que hay otro parámetro, que es el parámetro de insumo, que tiene que ver con el dólar, el dólar. No, pero eso está dentro de los 39 pesos. Es el máximo de producción. Eso tiene que ver mucho. 58.25 ahora, 20 en la banca. 58.20 en la banca. Ya tú. Ahora en la banca, pero tú, ahora ha bajado, pues, 58.50. Lo que yo quiero que te dé claro es al pueblo, ¿dónde es que está el problema que está provocando entonces el alza de manera específica? ¿Es en la producción, es en los insumos, o es en el intermediario? Y es evidentemente realmente los insumos, primero la cadena, el precio en granja ha subido, el costo de producción anda por los 32 pesos ahora mismo. 32 pesos. 32, 32 pesos, siempre y cuando, siempre y cuando los niveles de mortalidad de producción no sobrepasen el 4 o el 5%, que eso es un dato importante. Tú metes una camada de pollo de 20 mil pollos en una granja y si tu nivel de mortalidad no sobrepasa el 4% o el 5%, tu costo anda ahora por los 32. Si sobrepasó, se metió un boro que la vacuna no ha subido perfectamente y una mortalidad que te mete hasta un 20 o un 30, realmente se va a traducir en pérdida porque tiene que salir como quiera. Pero, el costo anda en los 32 y algo por ahí, o sea, el asunto, el tema es la distribución, la cadena de distribución, los diferentes distribuidores. Yo tengo un spot publicitario que salió en el Steam Diario, donde se habla, donde no sé si ustedes lo vieron, que se puede pasar, donde se ve todo lo que interviene en la cadena de distribución de pollo. Y ahí es que, por eso es que llegan a diferentes precios, al consumidor final. Entonces, el consumidor final, lo que tiene que saber, o sea, ir y comprar donde más le acomode. Donde más le acomode, su posibilidad, o sea, no comprar donde primero te venda. Eso es el tema. Bueno, José Luis, nosotros agradecidísimo de toda esta información porque la verdad que es interesante saber cómo se maneja el mercado de un producto que es de tanto uso, uso cotidiano, uso corriente. ¿Para cuándo se va a sentir la mejora del precio? Con todo y eso sigue siendo la proteína más barata que hay. Claro que sí. Más barata, más barata. Con el acuerdo del domingo con el presidente y el gobierno garantizarle... Cuatro millones de libras. ¿Para cuándo se va a sentir eso en el mercado? No, ya prácticamente, ya eso empezó. Ya ellos arrancaron, prácticamente iba a arrancar, ya incluso... Pero no para vender solamente en los... No, se van a distribuir a través de los puntos de distribución de Inepre. Y lo mismo, según los acuerdos que se hicieron, yo sé que Inepre no tiene camiones refrigerados. Van los mismos, las mismas plantas van a facilitar sus camiones para que lleguen con esa carne a los puntos vulnerables. ¿Va a afectar a los supermercados? No, 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 en un sentido, no, no. Porque realmente va a llegar a lugares que personas que van a consumir en el supermercado no van a comprar esos puntos, porque ahorita lo saben. Paulina está preguntando que dónde están ubicados esos lugares donde el pollo se va a vender a 125. Mira, prácticamente eso, siempre la prensa yo estuve leyendo, a través de Inepre, ellos van a decir en los puntos, deben de publicarlo. Es lo correcto. Es lo correcto. Por ejemplo, yo estuve leyendo que en Santo Domingo hay 40 camiones que van a salir a distribuir, por ejemplo, no pollo, eso es combinación, cebolla y otros productos. Y dicen dónde, en cada punto donde van a distribuir, a qué sitio van a ir esos camiones. Bien, cómo no. Gracias a José Luis Villar, avicultor, especialista en el tema, porque tiene muchos años dedicado a eso. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti por venir y aclararnos a nosotros y al público una serie de cosas, de inquietudes que uno tiene, que no conoce y no sabe por qué la cosa fluctúa. Los precios, sube, baja y ahora está tan alto. O sea que gracias a ti por la gentileza de venir. A la fuente. Bueno, señores, nosotros vámonos a la pausa y regresamos en breve. Así es que después de esta interesantísima entrevista. Sí. Muy bien.